Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren bien. El día de hoy les quiero platicar sobre este suavizante de telas EnSueño Ultra 7 en 1. En mi canal ya les he hecho reseñas sobre diferentes marcas de suavizantes e incluso dentro de cada marca, bueno, diferentes productos de la gama. Y el día de hoy le toca su turno a EnSueño otra vez, EnSueño Ultra. No me pareció cara la botella, es una botella de un litro y medio y me costó $39 pesos, una cosa así, pero yo siento que brinda mucho porque en realidad usa solo una tapita por lavadora. No necesitas poner más producto del que te indican, la verdad es que me sorprendieron con su nivel de fijación de aroma. Este en particular tiene un aroma fresco, delicioso y tu ropa queda oliendo muy rico, muy suave, muy fresco y ese aroma perdura por días. Entonces a mí esta parte me encantó. Además deja la tela súper suavecita y fácil de planchar. Es biodegradable, la botellita está reciclada y creo que no contiene ningún tipo de ingrediente de origen animal, es completamente vegetal. Entonces la verdad a mí me súper encantó. Encantó, EnSueño Ultra 7 en 1, estoy muy contenta, sí lo resurtiría, sí lo volvería a comprar. Ustedes ya lo han usado, lo conocen, les gusta, compartanme sus comentarios y recuerden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos!